Hoy 26 de diciembre nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cali como lo es el Teatro al Aire Libre Los Cristales, ubicado en el noroccidente de Cali. Estamos con la directora Bania Guerrero. Bania, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno Bania, yo creo que me cuentes un poco de qué actividades especiales vamos a tener para esta Feria de Cali. Bueno, del 26 al 30 pues tenemos programación dentro del marco de la Feria de Cali y hoy 26 tendremos la Tarima Colombia, mañana tenemos música popular, el 28 tenemos el concierto romántico y el 29 y 30 tenemos las Mujeres Caña Dulce que es una programación dedicada a todas las orquestas y conjuntos musicales de mujeres en la ciudad. Bueno Bania, entonces hablemos ahorita un poco de la importancia del teatro. Bueno, el Teatro al Aire Libre Los Cristales tiene ya 60 años de historia cultural en la ciudad, es el segundo teatro al aire libre más grande de Colombia, es un espacio bellísimo, enmarcado en un lugar estratégico de la ciudad. Aquí hacemos varias cosas, entre ellas generando nuestro propio semillero de cantantes y percusionistas. En el 2023 vamos a tener por primera vez el Voz de los Cristales, que será una convocatoria abierta en la cual vamos a poder sacar los mejores cantantes de la ciudad, de todos los barrios de la ciudad, vamos a trabajar en otro proceso que es la salsa para bailadores, articulados con todo el sector nocturno de la ciudad. Y bueno, hemos estado incrementando nuestras redes sociales, trabajando muy duro en las redes sociales y pensando en que todos los caleños tienen que concientizarse de que tienen uno de los espacios más hermosos de la ciudad, que lo utilicemos, que vengamos al teatro, que estemos aquí, que llenemos este espacio, porque es bellísimo y durante todos estos días de la feria ojalá la gente pueda venir para disfrutarlo y todos los turistas que están en la ciudad los podamos invitar para que lo conozcan. Bueno, Ania, como tú lo mencionaste, del 26 al 30 de diciembre vamos a estar disfrutando de toda la programación aquí en la Feria de Cali. Entonces, nada, la invitación cordial para todos nuestros televidentes, los que nos están viendo y recordarles que el 28 de diciembre vamos a tener nuestro concierto romántico, que es un evento que es coordinado por nuestro canal. Entonces, va a estar muy chévere la programación, invitarlos a todos. Vania, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros en el canal. ¿Cuál es tu mensaje para todos los televidentes para este fin de año? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Gracias a Corfe Cali y a la Alcaldía de Santiago de Cali por incluir el teatro en toda la programación de la Feria de Cali. Es histórica ya la participación del teatro en ella. Y, caleños, tenemos uno de los espacios más hermosos. Apropiémonos de la ciudad, queramos nuestra ciudad. Esta es la mejor ciudad de todas. ¡Gracias!